Y de nuevo el impuesto sobre bienes inmuebles está en medio de las diatribas de gobierno municipal y oposición. Para el Grupo Popular las alegaciones del Ayuntamiento no concretan nada, especialmente las que tienen que ver con el IBI. Por su parte, el equipo de gobierno defiende su posición inicial de no rebajar este impuesto para no colapsar la ciudad. El grupo que sostiene al gobierno de la ciudad de Toledo no es capaz de presentar una alegación al impuesto de bienes inmuebles. Una alegación es algo concreto a un artículo, a un punto de un determinado artículo. No se deja abierto a que una comisión adopte una determinada decisión. Nosotros en nuestra enmienda decimos que para mantener la suficiencia económica del Ayuntamiento de Toledo el mantenimiento de los servicios públicos y por tanto el empleo directo e indirecto que se dimana del presupuesto municipal fijamos como los ingresos del IBI en 28,5 millones de euros. En cambio, los populares opinan que este supuesto colapso no está justificado ni es real. Todo esto que dice el señor alcalde de que se ponen en peligro los puestos de trabajo municipales y los servicios es absolutamente falso. Les recuerdo que hasta mediados del 2012, hasta mediados del 2012, se mantenían esos puestos de trabajo y se mantenían los servicios que se prestan a los ciudadanos. Posiciones que terminarán de verse este viernes en un pleno que promete tensión, ya que los tres grupos han presentado alegaciones. El Grupo Socialista asegura que las suyas son de tipo técnico y que el Grupo Popular presenta bonificaciones imposibles, ya que, concluyen, el Gobierno Central ha impuesto su supresión.